La Teniente de Alcalde de Obras y Servicios, Belén Jiménez, acompañada por la responsable del Valle del Guadiaro, Eva Gil, han realizado una visita de inspección a la calle San Jorge, en la parte antigua de la barriada de Guadiaro, y donde el Departamento de Infraestructuras y Obras, dependiente de esta delegación municipal, está cometiendo una reforma en uno de los tramos que se encontraba en peor estado. Jiménez reconoció que esta calle tenía un acerado en muy mal estado que se está rehaciendo, pero no para poner una acera convencional, sino un firme de plataforma única. La Edil apuntó que seguirán trabajando en esta línea en cualquier rincón del municipio que lo necesite, que ya sea una demanda de los vecinos como de los técnicos municipales, en aras de mejorar la calidad de vida de los vecinos. En este caso había un acerado bastante en mal estado, muy mal, y lo que estamos haciendo es rehacerlo, rehacerlo de nuevo, pero no vamos a optar por lo que es el acerado convencional. Vamos a cambiar a una plataforma única en la que vamos a evitar también, aparte de darle más embellecimiento a lo que es la zona, vamos a optar también por quitar barreras arquitectónicas, que como de sobra se sabe, en todas mis intervenciones lo digo, uno de los objetivos principales del equipo de gobierno es apostar por la igualdad y por quitar barreras arquitectónicas para llegar al final a por una inclusión real, que es lo que se trata. En este caso seguiremos trabajando en esta línea, no solamente en este punto, sino en todos los puntos del municipio, en cualquier rincón, en cualquiera de las barriadas y en cualquier zona del centro del casco de San Roque, que así lo necesite y así nos lo deriven tanto los propios vecinos y vecinas del municipio, como también los propios técnicos del propio ayuntamiento.